como son las pipas en brasil son así bienvenidos soy caterine y ustedes están en mi canal vida y artes de caterine qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal para los que ya me acompañan saben que tengo un emprendimiento de barrio miloja como le dicen aquí pero hoy les voy a mostrar una curiosidad estas aquí se llaman pipas si son pipas vieron qué curioso saben que es cometas en mi país las cometas son redondas y tienen ellas son redondas y hechas con cañitas con cañas de pedacitos de caña y llevan una cola verdad bueno aquí son así hechas de papel se llaman pipas de diferentes diseños atrás son así claro que llevan un claro que llevan cuerda y llevan una cola ahora les voy a mostrar miren esta aquí se llama raya es una pipa el modelo de ella es raya les voy a mostrar ahora para que veo aquí tengo varios modelos disculpen el ruido externo porque estoy de frente a la calle mi comercio está de frente a la calle entonces se escucha todos los ruidos las pipas son bien leves hechas de papel bien coloridas temáticas y cayeron algunas porque se están saliendo aquí vieron déjenme colocar que aquí las tengo de muestra son leves entonces cualquier movimiento el viento cualquier brisa eso se se mueve mucho bien miren son temáticas verdad estas le llaman tipo malvadón por eso que tienen son esos modelos malvadón le dicen aquí y estas son rayas otros otros modelos como les mostraba esta raya es diferente el formato miren diferente que este tipo aquí que esta pipa aquí miren se agarra así con con cuerda y eso aquí lleva una una cola miren les voy a mostrar aquí por ejemplo las cuerdas yo aquí tengo de 100 metros por ejemplo pero hay este hay plásticos que vienen con varios metros hoy todo bien buen día vicio y esta es la cola que cuelga que está atadita ahora las voy a la voy a abrir para que vean miren es así súper leve hechas con nylon atados a un pedazo de cuerdita están viendo a ver déjenme así vieron estoy filmando con una mano sostengo el celular y con la otra quiero mostrarles entonces así viene la es la cuerda es la cuerdita y le atan pedacito de nylon de bolsita y eso es lo que va aquí colgado vieron qué interesante qué lindo más una curiosidad de aquí diferente a nuestro país que las las pipas son diferentes que en mi país por ejemplo en uruguay se llaman cometas con las cometas se juega a ver quién va más alto y aquí no aquí el juego es a quien corta la la pipa del otro entonces sube una y el otro aproxima la pipa y a ver quién la corta pero como que se corta como que el hilo puede cortar porque hay un hilo que se llama cero que le ponen de polvo de vidrio eso hacen unas personas unos fabricantes no es permitido más la realidad es esa se usa mucho también causa es causador de muchos accidentes muchas personas se han lastimado con cero principalmente motos porque hay una crianza un adolescente con jugando aquí con una pipa y aquí por ejemplo hay una avenida y pasa la moto y esa línea le ha llegado a cortar la garganta mucha mucha gente se ha lastimado es prohibido ponen vidrio molido con cascola y le van pasando hacia la línea le van pasando y dejan secar y para qué porque el juego aquí consiste en deje pasar el auto ahora una moto el juego consiste en cortar la pipa del otro allá en lo alto y salir corriendo a ver que la agarra es así que se estila jugar aquí con las pipas vieron qué curiosidad no vendo no vendo con cerol no mis líneas líneas le dicen aquí es natural es común es normal yo no vendo con eso no y es eso son bien frágiles ellas es el papel súper finito miren transparencia el papel son bien frágiles entonces se tienden a romper enseguidita y las chiquilines siempre están comprando por eso es bien barato yo las vendo a 1 y 50 a un real y 50 y son justamente bien barata por eso mismo porque son muy frágiles y se rompen enseguidita imagínense que cuando la pipa cae ya se destrozó el armazón da para ellos utilizar reutilizar de nuevo colocando otra imagen otro papel pero siempre es papel siempre es papel y ella sube en fin es eso vieron qué curiosidad qué lindo yo cuando veía estos que vi cuando vine aquí hace muchos años y veía a jugar con estos con esta pipa no no entendía no entendía el juego y no no entendía qué era qué es eso se veía mucho en el cielo bien aquí aquí en bucios tiende a aventar bastante finales de agosto septiembre hasta octubre está aventando este es suele ventar bastante entonces es época de pipa es impresionante como se ve de pipa en el cielo y cae en el encanto de todas las edades no sólo niños sino también este adolescentes y adultos jugando con estas pipas es otra curiosidad que les traigo quería compartir con ustedes el lugar donde vivo y en muchas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo chau 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 no 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 Gracias por ver el video.